Hola a todos, el día de hoy es 10 de septiembre del 2015 y sale una noticia un poquito extraña y un poquito no tan diferente a lo que estamos acostumbrados. Se lanzó un tweet de lo que viene siendo Panga, que bueno, el usuario Panga, que es una especie de... un streamer de Twitch. Él hace speedruns, hace modificaciones, o personas que hacen modificaciones sobre ROMs también. Él utiliza estos con algunas herramientas para hacer speedruns sobre estos ROM hacks y sobre los videojuegos de Mario, precisamente con las franquicias de Nintendo. Y empezó a recibir como una especie de strikes, de copyright infringement, de lo que es en el canal. Cuando tú subes un video, a veces el sistema de YouTube automáticamente reconoce que estás subiendo algo que puede hacer... Que alguna empresa dice, oye, yo no quiero que se hagan videos y que se comercialice, o bueno, que se busque tener revenue económico sobre estos, ¿no? Lo curioso de todo esto es que él pidió a Nintendo una explicación. Le dijo, oye, Nintendo, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Realmente, pues, estoy haciendo videos. Y hubo algo bastante extraño porque Nintendo le contestó que sus videos, básicamente, estaban usando IPs de Nintendo. Que Nintendo era dueño completamente de ese material y de todo lo derivativo de esos videos o de ese material que se pudiera haber estado utilizando. Lo cual, a un término personal, entiendo. Entiendo, obviamente, dice, lo más importante son nuestras IPs y todo el material derivado de nuestras IPs, pues, también nosotros tendríamos que aprobarlo, ¿no? Lo cual choca directamente con lo que viene siendo este... Este mercadito. Bueno, no mercadito, realmente. Esta generación de contenido, porque no es un mercado, es una palabra muy incorrecta. Porque no siempre es de acuerdo con una remuneración económica, ¿no? A veces sí. Pero son estos ROM hacks. Y les voy a mostrar un ROM hack que a mí me encanta, que es Superman Adventure. De hecho, lo estoy jugando ahorita, que es un ROM hack de Super Mario Bros. 3. Pero está bastante diferente. Es muy difícil, realmente es muy difícil, pero tienen más trajes, etc. Después voy a hablar más de este, ¿no? Porque estoy pensando en hacer como una revisión en overall de todo el juego, todo el ROM hack. Pero entonces eso quiere decir que una persona que modifique Super Mario Bros. 3, utilizando los sprites originales, utilizando los archivos de audio originales, es decir, la esencia de Super Mario Bros. 3, en específico, cualquier IP de Nintendo, estaría entrando en este loop legal donde Nintendo dice, no, yo tengo que aprobar si tú quieres hacer eso. Obviamente esto, en este momento lo podemos contextualizar. Oye, es 11 de septiembre, claro, hoy salió Super Mario Maker, ¿no? Entonces, lo puedes decir, bueno, es que es por Super Mario Maker. No, pero realmente es eso. O sea, si quieres una modificación de Zelda, tendrías que tener... Nintendo debería decir, es mi IP y yo debo de poder tener control intelectual sobre esto. Lo cual realmente no me sorprende tanto. Cualquier empresa que tenga, por ejemplo, Bud, diga, oiga, no mames, están haciendo cosas con Hot Life, pues me gustaría tener control sobre lo que está saliendo, porque pueden destruir nuestra IP, en términos realmente, pues, muy exagerados, ¿no? Pero lo extraño de todo esto, y lo que se me hace muy curioso, es que sigue estando en este concepto en el cual no sabemos realmente si se está haciendo un copyright infragment o no se está haciendo. Porque sí, de alguna manera u otra, están usando material, como los sprites de Mario, como los archivos de sonido, todo eso realmente sí le pertenece a Nintendo, me explico. Pero la modificación de estos, digamos como la innovación, o lo que la persona está diciendo, oye, yo estoy haciendo una especie de, pues, hablando, ¿no? Como el diseño, la reinterpretación de los niveles, obviamente, todo eso también ya depende de otra persona, no directamente de Nintendo, ¿no? Entonces un ROM hack realmente entra como una materia gris de sí, una parte es de Nintendo, como los assets originales, pero otra parte realmente es de la persona que lo está modificando y el trabajo y el esfuerzo de esa persona, porque realmente no se están comercializando en la mayoría de los casos. Entonces es un poquito extraño. Y si Nintendo empieza o está buscando que el sistema de YouTube de copyright, de alguna manera u otra, detecte estos escenarios donde son ROM hacks o que son asistidos, eso podría afectar gravemente la comunidad, por ejemplo, de Smash, como el Project M de Smash Bros, de Brawl para Smash Brawl, perdón, se está viendo el nombre. Podría afectar también otras ROM hacks que, por ejemplo, utilizan, podrá afectar la comunidad de Dolphin, podrá afectar muchísimas cosas, porque realmente dicen, tú al entrar en este programa de Nintendo, de lo que viene siendo el Nintendo Creators Program, que es un programa de YouTube, no puedes hacer uso de ROMs, no puedes hacer uso de modificaciones de los videojuegos, es decir, tienes que estar alineado completamente con lo que hace, con el juego como lo sacó Nintendo, ¿no? Realmente yo creo que esto va a ser un episodio un poquito aislado, muchas veces el sistema de YouTube es un poquito injusto, de hecho, Super Mario Maker en algunas ocasiones, el mismo juego, de alguna manera u otra, lo estaba, el mismo sistema de YouTube al juego, no en un nivel de 100, oye, es que agarró algo que jugó una persona, entonces YouTube dijo, no, esto lo hizo otra persona, creo que fue Machinimo, no me acuerdo quién lo había subido, entonces ni siquiera de Nintendo, no lo estaba haciendo el Machin contra otra persona que había grabado un video, entonces fue una cosa rarísima, y la gente se empezó a preocupar y dijo, oigan, no mami, ¿qué va a pasar con los videos que suban de Super Mario Maker? Ahora, si yo hago un video de Super Mario Maker, y lo quiero compartir con ustedes, sería realmente muy injusto recibir un copyright infragment por hacerlo, y ahí es donde entra como este sistema o este hueco que todavía existe en YouTube, donde dices, oye, ¿realmente puedo comercializar con ese video que yo estoy grabando? O sea, como los let's plays, que mucha gente dice, es que son las están sentados, pues jugando, en términos coloquiales, ¿no? Sí, claro, pero realmente la gente no está ahí, como dice Cosmo, no dice Wey, la gente no está ahí para ver el juego, está ahí para que la persona que lo está jugando los entretenga, son estas materias un poquito extrañas, realmente creo que podríamos decir que está un poquito exagerado todavía este tema, sin embargo, si es un problema que una persona, por ejemplo, que hoy en día utiliza YouTube como el principal medio para decir, oigan, miren, estoy haciendo este mod, estoy haciendo este ROM hack sobre Super Mario Bros. 3, o Super Mario Bros. 1, o lo que sea, que Nintendo diga, no, wey, ya tenemos un producto exactamente igual a lo que tú estás haciendo, que se llama Mario Maker, y que realmente, pues, esta modificación que está haciendo no está permitida por nosotros, te pedimos que, por favor, la saques de internet, la des de baja, no grabes videos sobre esto, y si lo quieres hacer, aquí está Super Mario Maker, que es nuestra herramienta. Y, por supuesto que no va a ser así, me explico, pero es muy extraño la carta que envió Nintendo, de hecho, voy a rezar un poquito, donde decía, pues, estos términos de las modificaciones, la propiedad intelectual, estamos abiertos, sabemos que dependemos de nuestros fans, sabemos que todos debemos de nuestros fans, pero esta es nuestra postura. Entonces, algo curioso que pasó, esperemos que sea como un sistema de YouTube, ahí como que algo raro que pueda estar pasando, pero si realmente Nintendo, que no creo, va a estar activamente tratando de dar de baja estos videos, me suena mucho por Super Mario Maker, y que podría decir, wey, en vez de que la gente vea modificaciones de los juegos de Super Mario Bros. 3, Super Mario World, etc., mejor que vea videos de Mario Maker, porque hoy en día, pues, YouTube está inundado de estos videos de modificaciones de ROM Hacks, y de hecho son bastante divertidas, yo que he estado jugando algunas de ellas, ¿no? Entonces, pues, así está la noticia, a veces, y no sé, realmente no he visto ningún video de otro YouTuber, entonces, puede ser la opinión diferente, puede ser que mi interpretación sea la incorrecta, también depende mucho de lo que ustedes también, como vean, ¿no? Esta noticia como tal cual la sacaron, deja algunos como huecos al sistema como hoy en día se trabaja, ¿no? Con YouTube, entonces, lo voy a dejar así, espero que alguien pueda comentar, alguien pueda decir también su opinión, realmente esta es mi opinión, no he visto videos de nadie más, no sé, la postura, por ejemplo, creo que Alfao Magazine subió un video, no lo he podido ver todavía, me quedé como pensando, dije, bueno, a ver, vamos a ir a la fuente, realmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que sucedió? ¿eso fue lo que está sucediendo? Entonces, todavía hay bastantes huecos alrededor de esta noticia.